Tengo las orejas como dos guantes de béisbol Y la ceja más tupida que el bigote de Clark Gable Si nunca en tu vida estás limpio los dientes Cuando echas el aliento quedan inconscientes Estrejando en las encías tienes arrojas vuelas del juicio Fimosis que parece torpa de elefantes Cortar con motosierra el pellejo sobrante Te apita a este sofá con lo que sobre de prepucio Ven, 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 ven al cambio radical Ven, 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 trae pijama y orinal Vas a disfrutar de una sonrisa de famosa Que cuando abras la boca parezcas porcelanosa Duras y turgentes vamos a dejar tus tetas Bueno, ya que estamos te ponemos dos planetas Si tienes mirojismo y te falta un brazo O tienes una torba como un embarazo Acércate al programa que te vamos a cambiar la jeta Si quieres darle forma a ser culo tarjeta Ya es hora de afeitar tu espalda de boqueta Tu cuerpo está cubierto de tojino y de panceta Ven, 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 ven a cambio radical Ven, 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 la heborraquia es temporal No, 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 no Te miras al espejo y tienes cuerpo demoniado Una gran nariz como Franco Batiato Ahora si te miran a nadie le da una arcada Pero con tu cerebro no hemos podido hacer nada Eres lo que llaman un cayo malayo Joder, opérate esa cara robaba yo Doscientas dioptrías en un ojo y en el otro un parche Depilarte lenta y pierna va a ser todo un reto Que venga un jardinero a podarte el seto Dejaremos innovar a una familia de mapaches Ven, 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 ven a cambio radical Ven, 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 si la palmas no da igual Ven, 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 ven a cambio radical Ven, 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 trae mi fama y orinal Ven, 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 ven Ven, 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 ven por ejemplo 6.000 millones de humanos tal vez más Y sientes que no hacen más que molestar La gente en el metro es más fea de lo normal Olor a sobaco y efluvio rectal Resucito, yo te pido un arma con munición Vinagre en mis venas, hoy me cargo algún cabrón ¡Basta la polla! De llamar pa' una incidencia y charlar con un robo ¡Basta la polla! De esperar en un cajero y que tarde es un cojón Sales de casa contento y feliz Y un odio social se apodera de ti Mira que lista se quiere colar Señora cojones, la cola está atrás Jesus Christ, yo te invoco Trae plagas y destrucción ¡Basta la polla! ¡Basta la polla! De que entreistes en un baño Más de la Cora 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 Más de la Cora